Conjugada de un número complejo. Para hallarlo, primero colocamos acá el conjugado de Z, que es Z con la rayita. ¿A qué es igual? Dice que es exactamente igual al Z, solo que le cambias de signo al número complejo. Acá solamente está el número complejo, ¿verdad? Este es uno solo porque está con multiplicación, así que a ese le cambiamos de signo. Como es menos, ¿cómo le cambiamos? A más, así que sería solamente 4i. Y el más está por acá invisible. 4i sería entonces el conjugado. No olvides que si acá arriba estuviese más, el contrario sería menos y lo pondrías. En este caso queda ahí, 4i.